Spider-Man 2 de PCP no es tan bonito como lo recordamos. Por años consideré este una de mis versiones favoritas, pero una vuelta reciente me hizo notar algunos detalles que no envejecieron tan bien. De hecho, no es un secreto que esta versión no es precisamente la más popular. Las consolas de sobremesa se llevaron todas las palmas en este sentido, y hasta la de PC, que es de las más grandes decepciones de la historia, es más comentada que esta. Sin embargo, a diferencia de ese despropósito, aún faltaba un título arácnido para la recién lanzada en ese tiempo consola portátil de Sony, la PSP. Esta permitió introducir juegos bastante interesantes en cuestión al poder gráfico, ya que a considerar por la época y su tamaño, era algo sorprendente. Su catálogo es realmente grande y se aprovechaba para explorar franquicias famosas con entregas que complementaban algunas historias muy famosas, como fue el caso de God of War. Y no sé ustedes, pero algunos ports llegaron a impresionarme bastante, como fue Split Second o Dante's Inferno. Además, fue una consola a la que le tocó toda la fiebre de videojuegos basados en películas, porque era muy común encontrarte con muchas experiencias del estilo. Uno de mis favoritos, por ejemplo, siempre fue Wally. Bueno, obviamente nuestro hermoso trepamuros no se podía quedar fuera, y era cuestión de tiempo para que trataran de implantarlo de la forma más agresiva posible en esta portátil. Y es así como tuvo sus primeros pasos en esta máquina con una adaptación de Spider-Man 2. Sin embargo, quizá para ahorrar trabajo y evitar problemas con las capacidades técnicas, no se fueron por portear la versión de PlayStation 2. Aunque de esto último ya no estoy del todo seguro porque pudieron con el tercer juego, no sé qué opinen ustedes. Igual aquel se veía medio feo, pero no lo sé. En fin, lo que hicieron fue pedirle al estudio Vicarious Vision que desarrollara un juego completamente hecho para la PSP. Este estudio es uno de los veteranos de Activision. Fundado en 1990, estos fueron responsables de portear o desarrollar juegos para portátiles. No eran precisamente experiencias tan grandes y comúnmente se hacían para acompañar el lanzamiento de una versión de sobremesa. Aunque eso no impidió que encabezaran alguno que otro proyecto, como fue el caso de Spider-Man 2 Enter Electro. Una secuela continuista que no aportaba mucho más que villanos y una nueva historia. Pero pausa. Para entender esta parte, vámonos un poco hacia atrás. En el 2000, Neversoft liberó Spider-Man, el primer juego 3D del personaje, el cual se convirtió en un clásico para los fans. Tan solo un año después, Vicarious Vision reciclaría todo para Enter Electro. Pero era hora de dar el salto a la siguiente generación. Por lo que, al mismo tiempo que estaban desarrollando The Movie Game por parte de Treeark, otro estudio de Activision. Y que espiritualmente era una tercera entrega, pero basada en la primera película de Sam Raimi. Con nuevos combos, escenarios, mejoras gráficas y mucho más. Hicieron un desastre. Se andaban intercambiando el desarrollo para diferentes entregas, utilizando prácticamente toda la base creada para el juego de PlayStation 1. Esto frenaría dos años después con la llegada de Spider-Man 2 y la nueva película que vino acompañada del lanzamiento de un videojuego, el que todos conocemos. Aquel sandbox considerado en aquel tiempo uno de los mejores videojuegos basados en superhéroes. Y que nada tenía que ver con el juego de PlayStation 1. Y ahora, ahí escondido, lanzado un año después, está la versión de PSP. Desarrollada de nuevo por Vicarious Vision. Los mismos de Enter Electro. Que tomaron la decisión de reciclar todo lo del primer juego. A ver, no me malentiendan. Me parece un título muy entretenido, con aportes nuevos y demás. La historia aún me agrada después de tanto tiempo porque dicho formato permite que los villanos se conecten mejor y no parezca que cada uno está en su propia vida. Como si la presencia de tantos metahumanos por todas partes fuera cualquier cosa. No. Acá se conocen, interactúan e incluso parece que convivieron en prisión. Por ahí vamos bastante bien. Shocker o Vulture también responden a nuestros encuentros desde el título anterior. Así que hay una continuidad que respetar. Vamos bien. Quizá mi conflicto es que en estas cinemáticas los personajes no se parecen nada a sus versiones cinematográficas. Ese Peter, ni de cerca, tiene un parecido con Tobey Maguire. Pero hacían su intento. Obviamente se omiten algunos detalles como la parte del no more. Porque adaptarse en gameplay supongo sería muy aburrido. Y el romance con Mary Jane que es un poco random. De pronto al final mencionan a John Jameson y uno se queda con cara de ¿What? No recordaba lo mucho que le hace falta el arco de Black Cat. En la versión de sobremesa está ayuda reemplazando todo el arco del me quiero retirar. Y también colabora para que Peter no tenga sus crisis existenciales. Pero acá todo eso es omitido totalmente. Pero oye, se agradece que tuviera sus propias cinemáticas. Aunque es extraño porque algunas veces se intercalan con las utilizadas en versiones de sobremesa. Y eso es raro porque los diseños no se parecen nada entre sí. Pero si no eres tan quisquilloso quizá no te des cuenta de este detalle. Aunque está difícil. En cuestiones al gameplay tampoco había muchas mejoras que digamos. Iniciamos el título descaradamente en el primer escenario del primer juego y recortado encima de todo. Si bien la mayoría de las situaciones se desarrollan en lugares nuevos. No podemos negar que existe una cantidad considerable de locaciones que se repiten. Como el puente donde luchamos contra el Duende Verde en la batalla final o la estación Gran Central. Los cuales tampoco presentan algún cambio gráfico o en el diseño del nivel por lo que es un reciclaje descarado. La persecución del buitre es prácticamente la misma que habíamos visto antes. El combate tampoco es muy diferente. Se agradece que haya animaciones nuevas. Cambiaron por completo ese esquema teniendo un sistema de combos que nos deja sacar volando a los enemigos. No es un gran reto enfrentarte a los esbirros comunes. Algunas batallas de jefes, eso sí, están buenas. Los enemigos que regresan del juego anterior no tienen demasiados cambios. Pero agregan alguna variación para evitar la sensación de déjà vu. En el pajarraco no se quemaron mucho la cabeza. Tenemos que esquivar un gancho y luego acercarnos para darle unos coscorrones. Y en el caso de Shoki hay un combate mano a mano. Pero a este se le suma a Rino. Al menos trabajaron un poco para que no se notara la reutilización de animaciones. Pero funciona para mí. Los niveles normalmente presentan alguna que otra cosilla interesante. Como rescatar rehenes o conseguir llaves para abrir algún cuarto especial. Pero te vas a dar cuenta de que todo se resuelve muy rápido. Son niveles realmente cortos. Y si tienes algún reto, digamos, complicado. No es que te tome mucho tiempo que digamos. Es en serio. Recuerdo tardes donde terminaba el juego una y otra vez. O sea, una tras otra. Esto hace que la rejugabilidad tampoco sea una opción. Es decir, hay mejoras para agregar habilidades al cabeza de red. Pero estas no hacen que el juego sea más divertido. Aunque hay algunos desbloqueables que pueden resultar atractivos como storyboards de las cinemáticas o escenas eliminadas. Además de artes conceptuales que se ven bien bellos. No lo voy a negar. Pero eso es todo. Digo, a menos que quieras romperte el coco con las secciones de entrenamiento. Dudo mucho que quieras hacerlo. Así que en realidad nos quedamos con un gameplay simple y poco que hacer. Esto lo convierte en un juego necesariamente malo. Yo diría que no obligatoriamente. También recordemos que este título, además de ser una versión de PCP de una adaptación de una película. Que dicho sea de paso. No tenían el presupuesto más grande que digamos. Salió tras un año de ser liberada la cinta. Lo que significa que el hype ya estaba muy apagado. De hecho, aún me topo con bandita que no sabe que esta versión existe. Y es que nunca han generado tanta conversación que digamos con ella. Yo personalmente le tengo cariño por ser una secuela espiritual de un juego que tanto me gusta como el de la Playstation 1. Siento que esta última entrega, si lo quieres ver de algún modo, fue el cierre perfecto. Pero le hace falta un poco más de contenido. Trajes extra por lo menos, siempre le vienen perfecto a un juego de Spider-Man. Además de claro que gráficamente tampoco resalta tanto. Las texturas y contornos podrían sacarte el ojo. Por no decir que siendo sinceros, Spider-Man se veía muy mal con esas manos de espátula. Pero la nostalgia es dura y no puedo evitar tenerle cariño. Pero cuéntenme, ¿qué opinan de él? Si tienen algún recuerdo, déjenlo acá abajo en los comentarios. No olviden sortar su like y recomendarme otros clásicos del arácnido que les gustaría que revisáramos en el canal. Además pueden unirse como miembros del canal y ser parte de la encuesta con la cual se seleccionó el tema de este video. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!